¿Qué haces, hermano? ¡Ja, ja! ¡Oye, me emaso! Me emaso, boludo. ¿Qué quieres, hijo? Eh... Mira, vine porque... Pucha, no quiero que haya resentimiento entre los dos. Las mechas que tuvimos fue de puta madre, boludo. Fue muy buena, fluida, intensa. ¿A el público le gustó? ¿Le gustó un culo? Pues damos un momento en que casi te gano, boludo. Puedes que le metí la llanita... ¡Shh! ¡Papapapapa! ¡Atapapata, atapata! ¡Pero puta! ¿Es verdad? Me encantó con Metir Contigo. Y nada. Vine a... Vine a... Vine a... A que sepas que en Mo no hay nada... No hay problemas entre los dos. ¿Todo bien? ¿Todo fresh? ¿Ok? ¡Qué guay está! ¿Qué quieres, viejo? Ya, mira. Viejo. Ahora es de los dos. Causa. Quería de a Teco. ¿Un consejo? ¿Un consejo? Sí, no te lo tomes a mal, pero acá lo veo muy concentrado. Lo veo muy bravo, lo veo muy molesto. Siento que te puede ganar si es que actualmente luchas. Pero no te lo tomes a mal. Es un piso. Es un piso. Tranqui. ¿Tanitas? 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 No te lo tomes a mal, chato.